Unas van supercargadas y otras son 4x4, por ahí se miran pasadas Quería la iba, muchos pensaron que no la iba a lograr Soy de las calles peligrosas, ay no más Y de ahí se dio aquel sueño pa' poder chumpar Con un tropeón, ando en las calles ruleteando, dando el rol Con la bocina retumbando al millón Y soy materialista pa' entrar en acción Y si, levantaríamos para llegar hasta aquí Ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de allá arriba me yalmí Seguir pensando en grande es la idea en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí Marcada, la diferencia se buscaba al empezar No fue planeado la fama empezó a llegar Y la feria también se empezó a reflejar Veinte y tantos años son los que cargo en la piel No ha sido fácil pero voy bien y lo sé Sé que faltan bastantes cosas por hacer Y si, levantaríamos para llegar hasta aquí No ha sido fácil como dicen por ahí Pero Diosito de allá arriba me yalmí Seguir pensando en grande es la idea en subir Buenos amigos que rodeo por ahí Bien bendecido por la vida que hay aquí